La vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no lo olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito añade el party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari, yeah Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos, vive La vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no lo olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vibra suba, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive a tu manera Tú eres para mí, yo soy para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video